Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único que piensa que uno de los jugadores que más le encantan a Xavi de la plantilla del Barcelona es Ousmane Dembélé. De hecho el entrenador del Barcelona sigue insistiendo a Jan Laporta para que renueve al crack francés. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante informa que Ousmane Dembélé acaba de soltar a Xavi este tremendo bombazo sobre su futuro en el Barcelona. Ousmane Dembélé acaba de decir a Xavi en el entrenamiento de ayer del Barcelona textualmente mi agente va a viajar a Barcelona en los próximos días para cerrar mi renovación. La misma fuente afirma que han sido claves en la decisión que acaba de tomar Dembélé de renovar por el Barcelona, primero el fichaje de su amigo y hermano Auba y luego las sensaciones que tuvo en el partidazo que jugó contra Real Madrid en el Clásico. Sin lugar a dudas es una grandísima noticia que Ousmane Dembélé pueda seguir vistiendo de blaugrana en los próximos años. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos muy bien y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.